Oración de la mañana, a ti te imploro Señor, desde la mañana oyes mi voz. Sean bienvenidos queridos hermanos al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de milagros, un nuevo día emerge desde lo alto, para proclamar tu grandeza y exclamar, ¡Gloria a Dios por siempre! ¡Qué bien se siente estar vivo, tener aire en los pulmones, y saber que tú me regalas un nuevo día, lleno de oportunidades y de buenas nuevas! Gracias mi Señor, por ese detalle hermoso que has tenido conmigo, y todos los míos. En este precioso día que me concedes, quiero comenzar dándote las gracias por estar conmigo, siempre en mi camino, guiando mis pasos, y señalándome el sendero que debo seguir. Gracias maravilloso Señor, porque aunque algunas veces me mueva a la derecha o a la izquierda, tú enderezas mis sendas, y me mantienes firme en la fe. Gracias por un buen camino, aunque no es fácil, es posible si me tomas de la mano. Gracias bondadoso Padre, por el sol que brilla en el cielo, porque tengo un hogar y una familia, y aunque esta no es perfecta, y no tenemos millones de riquezas, es tu amor lo que nos hace las personas más afortunadas del mundo. Gracias Señor amado, porque nos unes con tus lazos de amor, fraternidad, y alimentas nuestras esperanzas. Llánanos en este día de paz, de tranquilidad, y sobre todo, de felicidad. Ayúdanos a dejar las tristezas de lado, y no pensar en los problemas, sino más bien, en soluciones que puedan ser dignas de tu palabra. Que la alegría invada mi hogar, y la prosperidad se derramen sobre mi familia. Te pido, Dios Todopoderoso, que en este día, hagas brillar tu luz sobre mí, y me des todo aquello que necesito para salir adelante. Coraje para emprender nuevos retos, sabiduría para tomar buenas decisiones, discernimiento para diferenciar las malas intenciones, y fortaleza para no rendirme ante las dificultades. Nuestra Señora de los Dolores, en esta mañana, te presento todas mis necesidades, angustias, tristezas, miserias y sufrimientos. Oh Madre de los Dolores, y Reina de los Mártires, que tanto sufriste al ver a tu Hijo flagelado, escarnecido y muerto para salvarme. Acoge mis plegarias, Madre amable, concédeme una verdadera constricción de mis pecados, y un sincero cambio de vida. Nuestra Señora de los Dolores, que estuviste presente en el Calvario de nuestro Señor Jesucristo, permanece también presente en mis calvarios. Te suplico esta gracia de la que necesito tanto. En este momento, puedes hacer una petición. Por piedad, oh Abogada de los Pecadores, no dejes de amparar mi alma en aflicción, y en el combate espiritual que estoy atravesando en todo momento, Nuestra Señora de los Dolores, Cuando los dolores y los sufrimientos lleguen, no me dejes desanimar. Madre de los Dolores, envuélveme en tu sagrado manto, y ayúdame a pasar por el Valle de Lágrimas. Permanece con nosotros, y danos tu auxilio, para que podamos convertir las luchas en victorias, y los dolores en alegrías. Ruega por nosotros, oh Madre, porque no eres solo la Madre de los Dolores, sino también la Señora de todas las gracias. Nuestra Señora de los Dolores, fortaléceme en los sufrimientos de la vida. Amén. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro, Capítulo 1, Del versículo 3 al 25, Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, Nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva, y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la herencia celestial, ese tesoro, que no perece, ni se echa a perder, y que no se deshace con el tiempo, y los protege el poder de Dios, por medio de la fe, con miras a la salvación, que nos tiene preparada para los últimos tiempos. Por eso, estén alegres, aunque por un tiempo, tengan que ser afligidos con varias pruebas. Si el oro, debe ser probado, pasando por el fuego, y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba, les merecerá alabanza, honor y gloria, el día en que se manifieste Cristo Jesús. Ustedes lo aman sin haberlo visto, ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabría expresar su alegría celestial, al tener ya ahora, eso mismo que pretende la fe, la salvación de sus almas. Los profetas hablaron en ese favor que ustedes iban a recibir, y se preguntaron, o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo, estaba en ellos, y les descubría de antemano, los sufrimientos de Cristo, y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos, se preguntaban quién sería, y cuándo se realizaría eso. Estaban preparando lo que, mantiene a los ángeles en suspenso, y que ahora, les ha sido anunciado, por los evangelizadores de ustedes, al mismo tiempo, que el Espíritu Santo, les era enviado desde el cielo. Y les fue revelado, que todo esto sería, no para ellos, sino para ustedes. Por tanto, tengan listo su espíritu, y estén alerta, poniendo toda su esperanza en esta gracia, que será para ustedes, la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones, como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos, en toda su conducta. Según dice la Escritura, sean santos, porque yo soy santo. El Padre que invocan, no hace diferencias entre personas, sino que juzga a cada uno, según sus obras. Tomen pues en serio, estos años, en que viven fuera de la patria. No olviden, que han sido rescatados, de la vida vacía, que aprendieron de sus padres. Pero no con un rescate material, de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha ni defecto. Dios pensaba en él desde antes de la creación del mundo, pero no fue revelado sino a ustedes, al final de los tiempos. Gracias a él han creído en Dios que los resucitó de entre los muertos, y lo glorificó, precisamente con el fin de que pusieran su fe y su esperanza en Dios. Al aceptar la verdad, han logrado la purificación interior de la que procede el amor sincero a los hermanos. Aménse pues, unos a otros de todo corazón, ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. Digamos ahora un gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!